Número uno, gana una mujer. Para mí. ¿Adrián? ¿Otra? Sí, güey. No, bueno. ¿Adrián Marcelo va a ser el campeón de la casa de los famosos? Sí. Si yo fuera famoso y me invitaran, creo que yo la ganaría. ¡A la vez! Te lo juro. ¿Tú qué crees que gane? Predicción. Predicción. Yo digo que Arad. ¿Arad? Esta lista es de que quién va a ser el campeón de la segunda temporada de la casa de los famosos. A ver, crack. Si eres mi mamá, mi papá o mi tía chismosa, no te recomiendo ver este video. Si eres mi papá, ¿eres Team Mar o Team Tierra? ¿O Team Cielo? Porque yo creo que es Team Cielo. A ver, crack. ¿Ya saben de qué vamos a hablar o no? La casa de los famosos. Bueno, está en el título. No es Argentina, no es de Adrián Marcelo, es de la casa de los famosos. A ver, crack. Cuéntame un poquito cómo fue tu experiencia de enterarte de todo este tema de la casa de los famosos. La primera yo no la vi. La primera. La verdad, nunca me llamó la atención. ¿Pero supiste algo? Pues sí, lo de que ganó Wendy Guevara, pero no más supe eso. No sé quiénes son los otros participantes de la primera, la verdad. Ok, te cuento la mía. La primera temporada, güey, yo supe más porque mi jefa, no mames, estaba bien cantada, güey. Todos los putos que llegaba de la chamba, güey, mi jefa de que... No, que la verga, que esta morra le hizo esto y que... Así. O sea, era la traumada, pero no estaba al nivel... ¿Cómo te puedo...? Viral, por así decirlo. No estaba tan viral como ahorita está la segunda temporada. Solamente eso supe de la primera temporada. Ahora de la segunda temporada, ¿tú cómo fue la dinámica en que te enteraste, que supiste, qué rollo? A ver. Eh... Primero que nada, ¿eras pro o contra de la casa de los famosos al inicio? Contra, contra. Contra. ¿Y ahorita? Es que yo digo que todo en exceso es un vicio, ¿no? Como la... Por ejemplo. O sea, por decir... No, como jugar de Ugi. No, no, no. Mis problemas, mis chistes. No, simplemente, no, o sea, no. Es que, pues, es como la opinión popular, ¿no? Ajá. De que todos dicen de que, bueno, es que ya no sé si es popular realmente, porque es más popular que lo vean a que la gente que dice, ah, eso es para... Para... O sea, sientes que más bien es... Gente del montón, para los plebes. Sientes que es más... ¿Es mejor socialmente ser parte de que ser los... No. ¿El único y diferente? ¿O a qué te refieres? Yo creo que es mejor ser el único y diferente, pero hay más. ¿Tú te crees el único y diferente? Fíjate, yo lo era. Yo lo era, pero la verdad me están saliendo así mucho en Twitter y la verdad... A ver, es que, a ver, ya. Pero, pero, por ejemplo, pues, no lo, no, yo no lo contraté, o sea, yo no lo estoy viendo día con día, yo nomás veo como que lo importante. Es que, a ver, vamos a... Pero si llego y investigo de que, oye, a ver, quién... Vamos a algo, a ver. ¿Quién está nominado? Sí, justo, o sea, es como TikTok, al inicio tú decías de que, yo, yo era parte de eso, desde que, güey, qué pena, güey, la gente que ve TikTok, no mames, gente que no tiene ni estudios o ni letrados ignorantes y morenos. Siendo yo moreno. Y de repente te conviertes en TikToker, o sea, ¿sabes? Por cierto, síganos en TikTok. Síganos en TikTok, por cierto, yo era de esas personas que odiaba TikTok, ¿verdad? Contenido de calidad. Y ahorita son, yo soy yo de los que digo de que síganme en TikTok, pero bien. Crack. Entonces, iniciaste odiando la casa de los famosos y ahorita, ya, chido. Ok, lo tolero. Pues ahora sí me importa un poco, la verdad. ¿Por qué te empezó a importar, a ver? ¿Cómo que por qué? No, pues es que está divertido, o sea, está como que, no sé. Mira, la verdad, yo pensaba que estaba guionado y todavía tengo. ¿Por ser Televisa o por no más? No, pues es que es un programa, a fin de cuentas, o sea, nosotros tenemos totalmente guionado este video, por ejemplo. No sé, es que la productora de ahí dice que. Mira. No digas eso. Aplausos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Abocadito ahí sentado! ¡Eh! Ok, creías que estaba preparado. Sí, y realmente también lo tengo. Es que, ¿tú crees que no hay oportunidades? A lo mejor no totalmente guionado, pero sí cositas. O sea, por ejemplo, de que, a ver, háganme esto. Por ejemplo, salió un clip donde está Adrián Marcelo. Háganse de conocerlo. Ajá. Y que sale acá como que, este, como que trae acá. Ok. ¿Cómo le dicen? Caspa de, de caspa de demonio. Ajá. O sea, ese tipo de cositas, pues a lo mejor lo hacen para volverlo más viral. O sea, ese, ese tipo de cosas a lo mejor yo creo que sí se las dicen de que, oye, haz esto. Haz esto. Haces como que estás haciendo eso. O cositas así de que, o una relación de que, ah, tú dale un beso a tal güey. O sea, yo creo que eso sí lo pueden guionar para conseguir. A ver, yo, 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 voy, voy a mi punto. Creo yo que más que estar guionado, yo como productor, como el juego del calamar. Yo como productor voy a hacer este movimiento con esta pieza para que pase eso. ¿Por qué? Creo yo que contemplas desde antes el hecho de decir, voy a juntar blanco con negro, rojo con azul, y azul con rosa. Ajá. Para que a la hora que yo haga este movimiento como en el ajedrez, pase esto, ¿sabes? O sea, está planeado más no estipulado que va a pasar algo, ¿sabes? O sea, ok, ok, ok. Eso es lo que yo considero. Como que lo planea el productor y, o la producción. Ajá. Y. Conociendo las personas. O sea, de que, ah, vamos a eliminar este güey para que los de. Pase esto. Que tal equipo hagan esto. Güey, ¿sabes qué me he creído? Digo, yo desde, yo no lo he visto así de que adentradísimo, no güey, no son, no me considero nada, nada a fin de, de el programa. Entonces, a lo que yo, yo vi y dije, güey, viendo desde, desde un punto no como un, un, un fan o algo, como algo externo decía, güey, no, mames, esto la producción no está haciendo para que pase esto. Un ejemplo, las estas, ¿cómo se llaman? Las oposiciones, ¿o cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esas? Que se enfrentan así de que al final del día. Encaramientos. Encaramientos. Posicionamiento. Posicionamiento. Los posicionamientos, siento yo que lo hacen como de, probablemente tú te salgas y si te sales, me puedo desahogar contigo. Pero no te saliste. Yo te digo, güey, me caías de la verga. Ay, ya. Y para la próxima semana no te saliste, es como de, ah, yo te quedo de la verga. Me enteré, o sea, yo hablo un poquito desde el desconocimiento también, porque nomás lo veo así lo que me aparece en Twitter y muchas veces es desinformación. No sé si todo lo que es dicho con des, realmente existe la palabra, pero bueno. Desodorante, por ejemplo. Desodorante. ¿Qué tal que se llama? Desodorante. ¿Cómo? Estefano. Este, ya se me olvidó qué iba a decir. De que no sabía si estaba ahí. Ah, me enteré que, que tienen como una noche de cine o algo así y que ponen clips, o sea, eso es la neta, es pasarse de lanza. De que tú y yo hablamos mal de alguien y le ponen a la persona, ajá, a huevo, o sea. Eso, eso es la neta, yo creo que sí. Es como de, o sea, ahí sí podría ser, ahí sí podría ser como tú dices de que, ah, esto lo hacen de adrede para que. Se enchilen más, más, como que haya más controversia. Pero también, pues, a lo mejor de que ya todos saben y todos son best friends, ¿no? ¿Crees? Bueno, pero sí es cierto, el güey que perdió un chingo de seguidores por, por hablar de, de. ¿Pepe? No, el Ricardo. Ricardo Peralta. Ajá. O sea, o sea, y, pues, te arruinas un poquito la carrera, ¿no? A ver, justamente voy a eso. ¿Tú te animarías a perder de, no sé cómo es ese güey, 200 mil seguidores? No, güey, es que sí siento que sí es real, güey. ¿Con cuánto te quedaría si pierdes 200 mil? Es que mira, te voy a decir algo, no tengo ni, ni, ni mil, güey, o sea, imagínate 200 mil para mí es 10 veces de lo que tengo, pero bien, siento que más bien, es que sí es muy real, güey, por eso tiene el impacto que, que tiene, pero siento que más bien es tú te metes con la, con la, es que esto, esta madre de la, de esa madre de la casa de los famosos, siento que es un experimento social llevado a más que la realidad evidenciado con cámaras. Eso está traducido en la vida real, ¿sabes? O sea, el programa, porque dices, es que yo soy más team de los de, los gays, los machistas, las morras, y eso hace que tú te enganches, güey, por eso buscan, siento, sí, güey. No, 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 pero lo que voy es, no sé cómo fue la primera, porque ganó Wendy, pero aquí lo que estoy viendo, la neta, si yo fuera famoso y me, me invitaran, creo que yo la ganaría. A la vez. Te lo juro, es que te lo juro que. A ver, ¿qué harías, qué harías, qué harías, qué harías? Es que está bien notorio, o sea, es como una película, por eso yo digo que está guionado. Los malos contra los buenos, o sea, está súper, súper marcado quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Pero es que siento que porque los saben de forma. Ah, no, cará, se puso a llorar por los hijos, o sea, lo hicieron llorar, pobrecito. Y ya dices, ah, no manches, este güey tiene que ganar, o sea, y, y la neta, o sea, yo llevármela acá chido de que, ah, no, pues, no hacer cosas malas, llevármela bien con todos, o sea, yo siento que la ganaría fácil, fácil. Si tú, si tú, si tú te dicen, Alan, te vamos a dar esto al mes, y puede que gane los cuatro millones, ¿entrarías a la casa de los famosos? ¿Cuál será tu estrategia? Pues esa, o sea, ser como que bien buena onda. No, no el débil, pero bien buena onda, y, y caerle bien a la, a la gente de afuera, o sea, siento que es bien sencillo. Pero tú cómo sabes que le estás cayendo bien, güey. Pero tú crees que, que Adrián Marcelo cree que con lo que está haciendo le está cayendo bien a la gente? No. ¿Crees? O sea, por ejemplo, mira, veo también clips que, que, no, es que Adrián Marcelo le dijo que su único defecto es ser gay a, a Ricardo. O sea, realmente, ¿cuánta gente en el anonimato no hace ese tipo de chistes? Como nosotros, por ejemplo. Es que es eso, güey. Y, y es un chiste, simplemente, o sea, nomás me evito comentarios de que, ah, ese güey es gay, y, ah, me lo evito, y, y yo llego y le doy un abrazo, y, ah, es que amo a los gays. Y con eso vas a ver que la gano, o sea, te lo juro que la gano. ¿Crees? Sí. No, yo siento que yo sin traer esa madre, güey, sería más para poner a prueba mis habilidades suseles y manipulación psicológica, como lo estás, como lo estás haciendo Adrián Marcelo, porque, güey, a ver. Le caerías mal a toda la gente y te eliminarían. Güey, no, pero a ver, vamos ya. Yo la, yo te ganaría, por ejemplo. ¿Crees? Pues sí, yo, es que yo acá, yo voy a estar acá de, uh. ¿Tú crees? Amo a los gays. No, o sea, pero, no, bueno. Primero hay que ser famosos. Pero a ver, abriendo ya el tema, ¿quién crees tú que podría ganar la clase de los famosos y por qué dirías que no es Adrián? No, mira, es que más bien yo creo que tendremos ir personaje por personaje, o sea, güey por güey o equipo, como quieras. Eh, pues sí, más o menos lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Yo ya, yo ya descartaría totalmente a los de tierra por lo que está pasando. Es que ni siquiera decían quiénes son los de tierra. Adrián, Ricardo, Cian. Ah, y el otro que está bien guapo. Gomita y el otro güey que está. Agustín. Agustín. Ok, ¿eso no gana? Yo creo que no, ninguno. Tierra y mar. De caso el más fuerte de ahí es Adrián, pero por su fandom. Ok. Y de los otros, pues Cesarat, Karime, Gala, Brigitte y Mayita. ¿Cuál es tu, tú que tú crees que es el ganador y por qué? Yo creo que va a ser, ¿ya lo decimos así de una? ¿De una? Sí, pues es mi opinión. ¿A mí? ¿Por qué? Porque al final vamos a hablar de lo que vimos. A ver, ojo, ojo, esto lo estamos grabando el sábado treinta y uno de, de. Que los nominados son. Ahorita los nominados son. Brigitte, Karime. Karime, Adrián Marcelo y Gomita. Y Gomita. Es que dicen que. ¿Tú qué crees que gane? Predicción. Predicción. Yo digo que Arat. ¿Arat? De una, sí. A ver, te voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo te digo el por qué mío. Porque ya tiene como que, ah, hasta su propio equipo lo, 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 quiere mucho. Y siento que este güey va a decir, ah, no, pues mira, déjenme ganar y ya yo los reparto como en una feria o yo qué sé. Yo lo veo, yo lo veo fácil, no sé. A ver, voy yo. Ah, ¿sí? ¿Se repartieron la feria? Estaban haciendo ese complot, pero al final del día dijeron que no se puede repartir. No sé si se repartió a X. Ajá. Número uno. Gana una mujer. Para mí. Adrián. ¿Otro? Sí, güey. No, bueno. No gano Adrián, pero Adrián es el güey que va a tirar tanto la liga. Probablemente finalista, aunque lo dudo, pero va a ser el güey que va a tirar tanto la liga del rating que van a mantenerlo mientras le sea durable. Ya que el rating se pueda mantener no solamente por él, sino por otras personas, lo van a sacar a verga. Tercer lugar, Adrián. Primer lugar, Gala o Brigitte. Ojo, viéndolo desde el lugar. Yo en ninguna de las dos las conocía. Nadie las conocía. O sea. Y justamente es eso, de que nadie las conocía y de repente se vuelven las favoritas. Brigitte o Gala. Esas ganan para mí. Cualquiera de esas dos, güey. Pero Brigitte, estoy seguro que es segunda o primer lugar, güey. ¿Por qué? Número uno. Empatía. Hablamos de la cuestión psicológica. Si tú ves un lugar o un equipo o una persona más débil que el favorito, siempre te vas a ir por el débil. ¿Va? Es cuestión psicológica. Y si le sumas el empoderamiento que la última vez fue de la del LGBT, ahora vas al tema feminista, güey. Si quieras o no, una morra gana, güey. Ricardo Peralta no creo porque pues ya hagan un gay o una de la comunidad, entonces ahora va. Güey, es que escuché de la verga, pero es neta, güey. Siento que va. ¿Ves? Por eso no hagan a nadie en la casa. Yo y yo en cambio yo diría. Ah, los gays. Vamos a los gays. Y sacan un clip tuyo. Yo respeto a los gays mientras que no me acosen. Pero bien, yo siento que eso va a ser. Pero bien, vamos ahora sí al 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 al. Nosotros estamos hablando. Desde la ignorancia. Sí, desde la ignorancia, ya. Y desde un patracado machista. Desde un patracado machista. Ahora hay que hablar desde un. A ver, saca la lista de los de los que. No, yo digo que solo al final y primero que hablen las expertas. A ver. A ver. Vamos a ver ahora con las expertas de la casa de los famosos. ¿Ustedes qué opinan? Sobre la casa de los famosos. ¿Quién creen que gane? Primer, la primera pregunta y la última. ¿Quién creen que gane? Vamos con Mayelita ahí. Creo que Fer y yo estamos en la mesa. ¿Sí? Los dos pensamos y creemos que debe ganar maldito. No, hombre. Va a ganar el patracado. No, es que ese señor, yo creo que. No sé. O sea, a ver. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entonces actúo todo el tiempo. Como que así cae bien a la gente. Justo por eso es que el team tierra está siendo tan odiado porque dan una cara, pero obviamente como el veinticuatro siete es imposible que tú ocultes cuál es tu verdadera esencia si está siendo grabado por dos meses y medio veinticuatro siete literal. Es que siento que hasta cierto punto se te olvida el personaje, ¿no? No, no dicen que se les olvida que los están grabando. Sabine cuando salió sí dijo que, o sea, obviamente que sí están inconscientes que hay, que están rodeados de cámaras, pero que hay veces en las que se ponen a platicar, o sea, como que cuando te adentras, exactamente, fluye, te adentras en una plática y pues te olvida que hay cámaras. Hasta susurran, yo creo que se ve, o sea, creen que no los están, o sea, creen que porque susurran no los escuchan. No, pero también lo hacen por las otras, por las otras personas, ¿no? Por los del otro cuarto. No, luego están en el mismo cuarto solos. Susurrando. Pero bueno, justo por eso creo que el team tierra de pronto llegó a ser tan odiado porque hay mucha gente que finge a hacer goodbye. Y justo cuando ya están en el 24-7 es donde vienen todas las contradicciones de lo que dicen y hacen. Y eso marca una diferencia. Es Gomita y Ricardo. De hecho, Gomita y Ricardo también están siendo como más funados que los demás porque, o sea, literal, es lo que le decía Maya, yo siento que Adrián Marcelo, como muchos lo han dicho, pues realmente no ha decepcionado a nadie porque nadie creía en él. O sea, nadie tenía buenas expectativas de él, pues, y en cambio Gomita y Ricardo son muy hasta de que, bueno, según Gomita se dice ser feminista, y según Ricardo también era muy pro de los derechos de las mujeres y según las defendía y así, y estando ahí adentro, ambos hablan bien mal de las otras niñas, y sí llegan a decir comentarios bien. No, bien. Es que siento que todos somos doble moral, creo que. A todos les pasa. A todos no es hermosa. No, a la gente que sí es real y que tiene alineación. Pero bueno, entonces. No, no, a lo que vamos. ¿Quién gana la puta casa de los famosos? Ah, bueno, sí. En cuestión de Mayito, mira, fíjate, yo al inicio sí tenía como alta expectativa en que fuera a Brigitte porque a Brigitte la aislaron y la bulearon desde un inicio, por eso la gente empezó a tener mucha empatía, como tú dijiste en tu argumento, pero por otro lado. Ahorita en cuestión de Mayito, lo que dicen mucho es que, por ejemplo, Mayito pues ya es de la tercera edad, o sea, ya es un señor grande. Sí, me pago. No, es un señor que tuvo pues una etapa en su vida muy difícil en la que la gente y los medios lo juzgó por acusarlo de un crimen que no cometió, porque bueno, ahorita ya está comprobado que no, porque hubo falta de evidencia. Entonces gana Mayito. Entonces para mí sería Mayito porque merece la segunda oportunidad, porque merece. Vamos al mismo punto, la vulnerabilidad. ¿Por qué piensas que está guionado o por la gente? Yo no pienso, yo no pienso que esté guionado, o sea, siento que igual y de pronto sí reciben ciertas instrucciones, eso sí es de ley. Sí, está planeado, güey. Pero nuevamente, ¿cómo vas a por dos meses y medio, veinticuatro, siete, saber qué vas a decir exactamente? O sea, es imposible. Entonces gana Mayito. Te pueden dar como de pronto decir algo, pero no, es que él me preguntó lo de estar guionado. ¿Está guionado sí o no? No, para mí no. Planeado sí, para no guionado. Sí tiene, sí deben de recibir ciertas instrucciones, pero guionado decirte, tú vas a tener esta personalidad veinticuatro, siete, durante dos meses y medio, está imposible. No, está imposible, sí, claro. Tú no, no puedes, o sea, no. Entonces gana Mayito para ti, Maye. Sí. Tú Fer. Yo creo que está entre Mayito y Karime. Verga. Sí, porque. O sea, ¿para ti quién es Maye? ¿Mayito? Yo quiero en mi corazón que gane Mayito. Tú Fer. Pero no sé si gane. ¿Mayito y Karime? O Karime, porque solo puede ser uno. ¿Y tú? Yo creo que va a ser como en los Juegos del Hambre. ¿Sí eran los Juegos del Hambre? Juegos del Calamar. Que el, que el fin de cuentas, ay no, es ganar los dos y ganar los dos y así. Eso estaría bueno, ¿no? Pero, ¿quién ser, quién para ti sería? Alan sería. Para ti, ¿quién te gustaría que ganara? Arat. Arat. Mayito. Karime. Arat. Aquí tenemos. Otra respuesta. Las evidencias. Vamos, aquí tenemos. París de infras tienen información. Nos infiltramos. Que nadie tiene. Nos infiltramos en Televisa. Sí lo, sí lo organizé. Mi papá es Emilio Escarga, de hecho. Ah, dile que me metas a jugar en Anamérica. Eh, si quieres, podemos grabar un, un CV directo. Oye, si tu papá es Emilio Escarga, ¿por qué no promociona nuestro canal? Es que mi papá me dijo, es que te voy a poner una prueba y... Ah, sí, para cómo mientes. ¿Has visto a nosotros los nobles? Sí, ok, ok. ¿Sabes? Bueno, tenemos las pruebas. A ver. Espérate, no me preguntas a mí, verga. A ver, ¿quién va a ganar? A ver. Para mí. ¿Quién va a ganar? Me mamaría que ganara Adrián para caer en los cinco a medio México, pero gana una mujer y creo que es Brigitte. Ok. Vamos, ahora se filtró una lista que cambia cada semana por meras coincidencias. Pero bien, esta lista es de que, ¿quién va a ser el campeón de la segunda temporada de la casa de los famosos? A ver, crack. Tenemos, tenemos, tenemos varias, realmente. Va, tenemos trescientos sesenta y cinco listas. Conta las posibilidades posibles. A ver. Va, vamos a comenzar con la primera. ¿Dónde? Acierta uno, dos, tres, cuatro, los cinco primeros eliminados. Paola, la primera, Chanik, la segunda, Potro, Mariana y Sabine. Está entre Ricardo y Sean la, la de esa semana. Los próximos eliminados, pero ninguno de los dos está. Así que. Entonces sería. Eso se descarta, pero bueno. Se descarta. Aquí en esta dice que el primer lugar es Gala Montes. Ok. Número, primer lista de Gala Montes. Yo la neta no lo creo. Ok, next. Aquí los mismos. Déjate, te doy el contexto de esa. Esa, la segunda que dices. Ajá. Es según la lista que tiene Televisa. Según. Yo tengo también una teoría que dijo ayer de Twitter que está interesante. Ah. Ok, ahorita, ahorita está. Sería bueno, ¿no? Esa, ¿quién dice que es la ganadora? Karime Pinter. Me encanta el apellido, ¿no? Pinter está más malón. Pero a ver. Pinter es. Entonces, la primera era Gala, la segunda era. Karime. Esto de Brigitte Bozzo, ¿tiene algo que ver con Laura Bozzo? No. Creo que sí, porque es como aquí en México el Hernández. Ah. O Sandoval. Es como muy típico. No sé, hija de Laura Bozzo. No. A ver, producción, nos pueden sacar. A ver, entonces, en la segunda lista, ¿quién es la ganadora? Karime. Ok. Tercer lista. Yo creo que Adrián queda en nueve, diez, o sea. Eh, dos y uno, Brigitte dos y Karime uno. Ok, ahí tiene ya coherencia. O Brigitte, o... Pues sí, pero también dice que el siguiente eliminado va a ser Cian y Cian no puede ser eliminado. Ahí pierde un poquito de eliminado. Así que... Pues sí, yo siento que es como se llama Aventar ahorita mi lista. Ok, entonces. A ver, pero, pero, decidimos la teoría. Ari, yo siento que Adrián Marcelo podría ser el campeón. Pero es lo que te dije, no va a ser, no, es que en las tres listas que vimos. Adrián Marcelo va a ser el campeón de la Casa de los Famosos si él no fuera machista, de Monterrey, o misógino. Misógino. No, pues, si mi abuelita tuviera llantas, era una bicicleta. O sea. A ver, entonces, ¿cuál es lo que dijiste, Maye, que qué? Y una teoría en TikTok muy interesante. La verdad, no recuerdo el user de la persona que lo dijo, pero era una teoría que decía que Adrián Marcelo entró con la estrategia de prácticamente bajar a toda la gente que entró con muchos seguidores. Por ejemplo, Gomita entró con mucha gente apoyándola. Ricardo también entró con mucha gente apoyándolo y la estrategia que él tenía supuestamente era entrar porque él ya sabe que sus seguidores saben que él es una mierda y que él no pierde. O sea, cualquier cosa funable que él haga, él no pierde porque la gente que lo sigue ya lo conoce. Que más bien su estrategia era entrar para plantar la semillita en esa gente que entró fuerte para que sacaran esa cara fea. O sea, hacer que dijeran porquería, bajarlos, que fueran odiados por el público y de esa forma el poder llegar a la final. Y que por eso tiene tanto pique con Arad porque fue el único que no pudo manipular como a los otros que entraron con muchos seguidores. Ok. Es buena teoría, ¿eh? O sea, güey, es que esto es lo bonito de la calle de los famosos, güey. Lo bonito. No, es que real, o sea, puede ser... Es místico, es mágico. Güey, es que nos entra en un trance de teorías, conspiraciones y al final del día va a resultar todo lo contrario a lo que dijimos el día de hoy. Sí, pues, como cualquier cosa que realiza una teoría, ¿no? Sí, una conspiración es esto, pero bien. Fifas, digan ustedes quién creen que va a ganar si gana Adrián, México termina de ser México. Si gana Adrián, ¿te rapas? Arre. Arre. Díganos quién creen que ustedes va a ganar, este, su opinión es muy importante, así como dicen. Díganlo aquí abajo en los comentarios. Coméntenlo y, pues, ¿algo más que quieras hacerle a Crack? Suscríbanse, denle like y nos vemos. Nos vemos hasta la próxima o hasta que Adrián gane. Bye. 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 Bye.